hola nuevamente amigos de youtube soy yo tf coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis vehículos de colección y ahora el turno le toca a uno a un bus que era de la colección autobuses del mundo una colección que no he podido juntar no he podido juntarlos todos bueno tengo la mayoría de los buses de esa colección y ahora les traigo uno que me había muy me había costado mucho encontrar que es de chile así es y bueno ahora les traigo el trollebus de valparaíso chile pullman estándar marca pullman estándar y bueno dejo un lado de la cámara y comencemos bueno aquí pueden ver a este hermoso bus chileno tal cual les dije este es marca pullman modelo estándar y es el típico trollebus eléctrico de la ciudad de valparaíso aquí en chile y bueno decirle que éste me había costado mucho tal cual les dije me costó mucho encontrarlo y lo compré solamente ayer en estación central y sin fascículo pero bueno bueno aquí pueden verlo es muy parecido a los originales como pueden ver es de color verde blanco y gris aquí en el techo y bueno aquí pueden verlo podemos ver que rueda perfectamente sin ningún problema aquí podemos ver entre sus detalles por ejemplo aquí en la parrilla frontal tienes sus luces intermitentes podemos ver que dice el número 817 que es el que es él el número de recorrido de este bus podemos ver ahí sus sus parabrisas ahí tiene un limpio parabrisas podemos ver el letrero dice 6 valparaíso el nombre de la de la ciudad de la ciudad de donde pertenece este bus ahí podemos ver esos naranjos también son sus intermitentes podemos ver también en sus espejos retrovisores podemos ver aquí su matrícula o patente como quieran decirle que dice seca 23 95 que es el recordemos que antiguamente la patente eran de dos letras y ahora actualmente son de cuatro letras y y ahora son y ahora se renovaron y bueno aquí pueden ver aquí también dice un número 817 ahí podemos ver aquí sus puertas su puerta de entrada y su puerta de salida podemos ver que aquí dice empresa de empresa de transportes colectivos eléctricos limitada que recordemos de bueno yo creo que eso recordemos esa era la empresa de transportes colectivos de chile que ya no existe que dejó existir hace mucho tiempo podemos ver que adentro podemos ver que adentro podemos ver que adentro se ven sus asientos los asientos de los pasajeros y hasta también se ve el volante la palanca de cambio y el asiento del chofer y bueno también podemos ver aquí también en estos dos lados también dice un 817 atrás y adelante y aquí también los mismos detalles que dicen empresa de transporte colectivo limitada podemos ver que sus rines son plateados y estos son como tipo artillería y estos son como más normales ahí también se ven sus rines podemos ver acá atrás tiene también ventanas intermitentes tiene también sus luces de freno y de retroceso esto esto estas cosas no sé qué serán y aquí también dice también dice cx 23 95 sea su patente además aquí tiene sus ya que es eléctrico aquí tiene sus tendidos que circulan por el cable del cual se alimenta de ya que este se alimenta electricidad estos son sus tendidos eléctricos muy muy bonito me encantó mucho este bus me encantó mucho este bus chileno y bueno ahora para un comparativo aquí por ejemplo por ejemplo comparémoslo con mi bus sultana mi bus sultana de perú aquí pueden ver que son aquí le aquí podemos ver que de largo no son iguales podemos ver que ahí se le ve un pedazo a este peruano y a este así que este bus el chile no le llega hasta acá hasta acá más o menos le llega el chile no a este otro bus y otro comparativo más aquí lo tenemos con mi greyhound de eeuu aquí pueden ver que son y aquí aquí solamente es un pedazo pequeño el que se le ve a ee en comparación al chileno en comparación al estadounidense bueno las cuatro ruedas de mi bus giran perfectamente sin ningún tipo de problema y bueno y decirles que también hay buses hay trole buses como este pero articulados como por ejemplo como los que hay de transantiago pero este no es articulado este es normal como ustedes pueden ver y bueno para recomendar este vehículo yo recomiendo que lo busquen en en algunos comercios donde lo puedan encontrar así sin fascículos porque ahora esta colección se vende sin fascículos lo pueden encontrar en el persa bio bio o bien pedírselo a este señor que tiene un puesto en estación central que donde también he comprado vehículos de la policía chilena y bueno así que 100% recomendable se lo recomiendo a todos los fanáticos de los buses y se lo recomiendo también a todos los fanáticos de los vehículos chilenos así que 100% recomendable y pueden encontrarlo en donde ustedes estimen conveniente bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir espero que lo haya disfrutado y le haya gustado soy TF Coyote F1 que estén todos bien chao cambio y fuera chao